Bienvenida a Carlos Arias y Andrea Ortega, ellos son vecinos de zona sudeste. Hay muchos barrios que están afectados, que lamentablemente cada vez que llueve se hacen intransitables. Ellos denuncian que no entra, por ejemplo, el camión de recolección de residuos, que si hay alguna circunstancia problemática y necesitan el acceso de una ambulancia, tampoco lo van a poder hacer. Obviamente esto dificulta el acceso de cualquier persona, ¿no? Un móvil policial, por ejemplo, tampoco podría acceder al barrio. Ustedes van a ver seguramente algunas imágenes de lo que les estoy mencionando en estos momentos. Ahí tienen, miren, justamente en pantalla. Son muchos los barrios afectados, así que ellos nos van a contar cómo se da esto y por qué no han tenido solución o no han tenido una respuesta hasta ahora. ¿Cómo están, chicos? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, más o menos para resumirte, digamos, la situación del barrio, la lluvia hizo desastres porque el solecho niveló las calles y no se enripió, o sea, nos entregaron a nosotros los terrenos sin enripiar las calles. Se hizo las conexiones de cloaca y la lluvia sentó todas las conexiones y se hundió. Y de ahí quedaron los pozos. Justamente el lector de residuos no pasó, o sea, está pasando, pero en un corto recorrido, no como el anterior. Y bueno, esto también trajo muchos problemas porque se estaba poniendo un contenedor de agrotécnica fueguina en la plaza, digamos, del barrio. Pero se estaba formando un micro basural que justamente afectó mucho a los niños del barrio por el tema en la piel, en la misma salud de los chicos, se enfermaban mucho el estómago justamente porque había muchas ratas, cucarachas, hasta víboras se vieron ahí. Claro, no era algo que obviamente se pudiera mantener ahí por mucho tiempo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los barrios afectados? Está Valdivia, Palenque, San Calixto, Ampliación Parque La Vega, Barrio El Parque, del Círculo 1 hasta el Círculo 4 tienen las mismas condiciones de intransitabilidad de las calles porque la erosión de la lluvia ha provocado que las calles estén totalmente intransitables. El colectivo que nosotros pedimos que haga una ampliación del recorrido para el circuito que tiene que ver estos barrios que te mencionaba, Ampliación Parque La Vega y San Calixto, nosotros también estamos pidiendo que se haga una ampliación del recorrido, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta por parte de la empresa de la línea 3B, como así tampoco de MT, no han dado un tiempo de 15 días que en esta semana se estaría cumpliendo ese plazo. Estamos pidiendo la ampliación del recorrido porque hay vecinos que transitan más de 10 cuadras para poder acercarse y tomar el colectivo. Y lo que nosotros pedíamos y veíamos con coherencia este pedido porque al incrementarse paulatinamente el boleto, nosotros estamos pidiendo también como una parte que haga una contraprestación efectiva justamente porque todos los meses nosotros no incrementan el boleto, pero no vemos tampoco una inversión por parte de la empresa hacia los usuarios. Claro, tal cual. Bueno, y han podido reunirse, no sé, con alguna autoridad a nivel municipal, provincial, porque digo, los barrios, hay barrios que son muy viejos, muy antiguos, ¿no? Y que sin embargo estén padeciendo todavía esta circunstancia. Digo, hay mucha decidida y mucho abandono de años. Lo que por ahí uno, a plena vista, sí, una vista de un vecino, ve cómo hay una secuencia por parte de las mezquindades políticas solamente para trabajar a los barrios que son no secuentes o que son afines a los gobiernos de turno y si se ve acción en esos barrios y no se ven en estos barrios que realmente no tienen una incidencia o una implicancia directa con el color político de turno, tanto provincial o municipal, ¿no? Justamente gente de la municipalidad conoce la situación del barrio porque lamentablemente tanto con las lluvias, en los espacios verdes creció mucho lo que es el pasto, todo creció muchísimo y hace unos días nos enteramos que justamente en una entrada que se abrió como para conectar la salida de los vecinos para llegar más a lo que viene a ser tomar un colectivo, a un vecino le quisieron robar la moto y le pegaron con un machete. Por suerte no pasó a mayores. Él nos cuenta que logró defenderse con el casco pegándole a la persona que vino a atacarlo. Pero les trajeron el dinero al vecino, los golpearon por su momento. Y ponen en peligro a cualquiera, ¿no? A niños, ancianos, a cualquier persona que transite por ahí, que tenga que tomar su camino. Sí, en realidad yo creo que no hubo una planificación urbana para el sector en el cual nosotros hemos sido ubicados porque hay una población de más de 7.000 habitantes en la zona, en lo cual se ve rebalzado tanto el tema de salud, seguridad, educación, sin más lejos el tema de educación, todos los años el tema de la salida de 4 años para los chicos que no tienen acceso y no pueden tener un banco en la escuela de San Remo. Claro. Y sin más lejos nosotros habíamos hecho una nota porque tenemos un predio institucional donde hemos solicitado la creación de una escuela que es así, la absorbió el Ministerio de Educación, pero hasta el momento solamente sabemos de eso, que el Ministerio absorbió el espacio para la creación de una escuela, pero de ahí quedó ahí nada más estancado. Se ha progresado absolutamente nada, ¿no? Sabemos que en San Remo la única solución que se había dado era decir, bueno, se va a construir, se va a hacer como una suerte de ampliación con Durlock, que esto se había llegado a un acuerdo a fines del año pasado, como para dar una solución, digamos, paliativa a lo que es esta situación, porque sabemos que esas barreras siguen creciendo, que a fin de año va a ser el mismo problema, va a haber niños que van a querer insertarse también en la vida escolar y no lo van a poder hacer, ¿no? Sí, con esto de ellos plantean la obligatoriedad de que los chicos a la sala de 4 y 5 vayan, pero no plantean también el establecimiento a dónde van a ir, porque, como te decía, insertan 7.000 nuevos habitantes en esta zona y donde en la salita no tienen más de 30 chicos para que estén ahí, entonces totalmente rebalza la cuestión de educación para los niños que están ingresando al nivel inicial. Y también el sistema de salud, también el centro de salud que cubre esa zona que está en San Remo, por ahí dan 10 turnos. O sea, te imaginas, para 7.000 habitantes no alcanzan, los chicos se tienen que ir o al Papa Francisco, directamente al hospital de niños, o al tribuno. Son muchísimos, ¿no?, para cubrir justamente con tan pocas cosas, con tan pocos servicios. ¿Cómo van a seguir ustedes? ¿Qué acciones han tomado? Porque por ahora he visto que lo han mediatizado todo lo que pueden, cosa de que también esta queja llegue, ¿no?, a quienes pueden dar una solución. Sí, el 20 de febrero nos acercamos al Monumento 20, le entregamos una nota en sus manos al intendente para ver qué soluciones podría darnos directamente en relación a las calles, poder arreglar las calles en el espacio verde, porque en este periodo que ha pasado, los espacios verdes son casi mini selvas, en los donde hay vibra, lacranes, ratas, y con esto que hacen tanto apamento con el tema del antivirus, bueno, eso es un foco de creación de nidos de ratas, entonces eso también estamos pidiendo, que tomen conciencia en relación a eso. Foco donde los delincuentes, así como planteaba el vecino, también a una mujer le robaron la cartera, y a una niña le quitaron el celular, la golpearon y también le quitaron el celular, entonces que tengan en cuenta eso. Hemos juntado con la comisaria que es a cargo de la región de ahí, de San Remo, también para la creación de una garita policial, porque como te decía, tanto son los aspectos de la garita donde nos golpea a nosotros, de la salud, educación, también la seguridad es también necesaria para la zona, ¿no? Claro, el transporte, o sea, digo, están afectados en muchísimos sentidos, ¿no?, así que esperemos que haya una solución cercana, digo, en el tiempo también. ¿Hay alguna planificación de alguna obra que se haya planteado para esa zona, para esos barrios, y que hayan ingresado efectivamente en el presupuesto de este año? Lo único que nos han planteado la planificación de la limpieza de los espacios verdes, por eso fue hace unas dos semanas, y hasta el momento no nos han acercado para poder dar una solución, de poder ir desmalezando por lo menos los espacios verdes que nosotros tenemos hoy en el barrio, para poder ir trabajando. Habíamos gestionado el año pasado para los niños, profesores de educación física, y se les estaba brindando ese servicio, pero con esto que te digo, no sé si hay imágenes de los espacios verdes que son totalmente intransitables y no se puede realizar ninguna actividad en ese espacio, ¿no? Claro, tremendo. Bueno, chicos, espero que haya una solución, está planteado el problema también desde este espacio, ya saben que cuentan con nosotros para darle difusión y ojalá esto cambie, ¿no?, porque estamos hablando de muchísimas familias que están expuestas a todos, como decimos, desde que no haya el ingreso efectivo de una ambulancia en caso de necesitarlo, de que un móvil policial no pueda patrullar y muchas otras circunstancias que están viviendo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, a tu programa, y como siempre, agradecer a los medios de comunicación que sin ustedes no podríamos ser visibles de todas estas cuestiones y las problemáticas en los barrios, y en particular en nuestro barrio, ¿no? Y sí o sí necesitamos que justamente se limpien los espacios verdes porque hay muchas mamás que salimos temprano a la escuela con los chicos, y justamente de ahí salen la gente a atacar porque también hay muchos hijos que van a la escuela nocturna y ya nos pasó que agarraron a una chica viniendo de la escuela y le quitaron el celular, las dejan sin zapatillas y justamente se escapan por esos lugares. Cuando también se limpió, la primera vez que se limpió se encontraron electrodomésticos tirados entre medio de esos lugares que ahí nomás se ve que la gente por ahí se da cuenta y los van y los tiran ahí, digamos, la misma gente que entra a robar y son robos que es durante todo el día a las 5 de la tarde, horarios que vos decís es inédito, pero entran, digamos, pero por ahí se escapan. Por eso tenemos la necesidad que se limpien esos espacios y, bueno, un enripeado porque hay mamás que caminamos varias cuadras para tomar el colectivo y a veces no los podemos llevar a los chicos a la escuela. Clarísimo el mensaje, ¿no? Nosotros tenemos que seguir con el programa. Quédense ahí que en un ratito viene el doctor Walter Tian para responder todas las consultas que vos tenés sobre tu mascota. Ya volvemos.